Entro al probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda, llamó al vendedor quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo o no El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar se le iba a dar, ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador sin perder tiempo, aprovecharon le hicieron corta y se borraron Entro al probador y agarró la minifalda luego la calzó y después giró la espalda llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo Quería saber si el cuero era viejo o no El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar se le iba a dar, ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador sin perder tiempo, aprovecharon le hicieron corta y se borraron la pregunta se le iba a dar, ella vio una adecuada reacción